Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo Conmigo Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso ven, ven, que ha de, que ha de, ven, ven, que ha de, que ha de, oh Conmigo 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 Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso ven, ven, que ha de, que ha de, ven, que ha de, que ha de, oh Conmigo Ven, ven, que ha de, que ha de, ven, ven, que ha de, oh Conmigo 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 Conmigo